A Pisis le sirve limpiar el alma con estos astros que tenemos en estos días para triunfar. Te sientes Pisis que hay algún estancamiento en tu vida, que hay algo que se estancó, que hay cosas que no se mueven. Ha llegado el momento de limpiar tu alma. ¿Cómo lo hacemos? Con mucha fe. Fe en lo que tú quieras. Si tú eres una persona religiosa, magnífico, un rito religioso que te ayude con fe. Pero tú puedes tener fe en ti mismo también. Puedes tener fe en tus posibilidades, o en tu capacidad, o en tu fuerza, o en tu autoestima. Puedes tener fe en que serás capaz de construir lo que necesitas. Por tanto, la limpieza del alma para Pisis pasa por sintonizar con un arcángel. Les traje este, este o cualquier otro que los ayude con fe a progresar en su camino. Solo la fe te llevará hacia adelante con progreso en tu camino, porque solo la fe te permitirá sintonizarte con mejores energías. Imagínate, querido Pisis, que tú eres como una guitarra. Bueno, pues tienes que sonar más armónicamente. De eso se trata Limpiar el alma, querido Pisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!